e internacionales, con ustedes, Casandra Chánamé Hola, hola, domingos de fiesta, TV Perú, buenas tardes Me llaman aventurera, me cuentan que soy parrandera Me dicen que soy mi bandida, que ando triste y perdida Pero no saben cuánto loco, yo soy barato y fui primera Todo mi amor yo le he entregado, yo también soy correspondida Amigo, y mi amiga, me llaman aventurera Y no sé por qué será Si yo no tomo, yo no salgo de mi casa Me llaman aventurera, me cuentan que soy parrandera Me dicen que soy mi bandida, que ando triste y perdida Pero no saben cuánto loco, yo soy barato y fui primera Todo mi amor yo le he entregado, yo también soy correspondida Aventurera y parrandera Así me llaman todos mis amigos Pero no saben cuánto loco, yo soy barato y fui primera Todo mi amor yo le he entregado, yo también soy correspondida Para todas las aventureras A ellas sí les gusta el trago Y en sus casitas, cómo lo bailamos Aventurera y parrandera Así me llaman todos mis amigos Pero no saben cuánto loco, yo soy barato y fui primera Todo mi amor yo le he entregado, yo también soy correspondida Aventurera y parrandera Así me llaman todos mis amigos Pero no saben cuánto loco, yo soy barato y fui primera Todo mi amor yo le he entregado, yo también soy correspondida Báinalo, Gonzalo ¿Con quién? A Sandra, chéname ¿Y quién? ¿Y quién? Los amo de swing Para ti, Perú Domingo de fiesta Báinalo, Gonzalo Domingo de fiesta Eso, bienvenido